La va teniendo Cándido, Cándido que la toca más atrás para Gigliotti, lejos, suena influencia, remató Gigliotti, golazo, goool, 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 golazo de Nacional Emanuel Gigliotti, me pareció que la pelota terminaba rosendo en el marcador ferro del equipo de Metropolitanos, balón que terminó colándose contra el poste derecho de Schiabone que no ensayó, demasiada resistencia ante el rebate del 9 tricolor y en 23 minutos en un partido que la verdad invitaba a irse a dormir temprano, lo abre Nacional por parte de su goleador, Metropolitano 0, el bolso 1, Emanuel Gigliotti, complicidad mediante de ferro y Schiabone por el primer gol de Nacional en la Copa. Y Gigliotti me mandó a callar porque por bajo dije, ¿qué hace Gigliotti ahí afuera del área? Mirá lo que hace Gigliotti, se da media vuelta, ve que nadie lo presiona, ve que nadie lo marca, encuentra el espacio, saca el remate, aparece la cabeza de ferro, descoloca al arquero Schiabone y Nacional casi que sin proponérselo en 24 minutos, está ganando en Venezuela. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI De las tribunas, América con Amsterdam tomando como referencia el Estadio Centenario, todavía no habilita el árbitro del partido, va a venir el tiro de esquina para Nacionales, puede ser en esta porque no, la del segundo gol, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis camisetas del equipo tricolor que buscan lo que puede ser es porque no, la segunda alegría en esta jornada se viene Zabal al centro, muy pasado, golpe de cabeza de Montiel, quedó corto el remate, ¡GOL! ¡GOL! De Nacional Francisco Ginera, el centro que vino a la zona media del área, no la sacaron nunca, los futbolistas venezolanos ya fuera del área, terminó rematando en zona de media luna Francisco Ginera me parece, como algún rebote mediante que igual que en el primer tanto, terminó desviando al arquero Esquiabón en la hora del partido, logra rescatar por ahora tres puntos, Nacional de Venezuela, Metropolitanos uno, el bolso dos, Francisco Ginera, rescate 911 para el tricolor. Sí, totalmente de acuerdo, el 17, el hincha de Nacional que mañana a la Quiniela le juegue al 17, porque el centro fue bueno, el cabezazo de Montiel fue despejado por el número 6 y le quedó a Ginela, que venía prácticamente que sin marcas, que estaba ahí adentro del área, que se llenó el pie con la pelota, el arquero quiso poner la mano, pero le venció la resistencia, Nacional consigue un partido, una ventaja, un resultado que no merecía, que es ganar. ¡Vamos a limpiar la de Félix! Seguinos en las redes, arrobaFútbolClubUI